hola a todos buenas noches bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de metro episodio número 17 si no habéis visto el episodio anterior y los anteriores en la cajita de descripción lista de reproducción de la serie con todos los episodios que se han subido y que iremos subiendo habíamos conseguido el mapa de después de la guerra viniendo aquí al centro de comunicaciones y ahora tenemos que volver al tren aprovecharemos para hacer un poco de turismo en el episodio anterior habíamos descubierto con los prismáticos una zona nueva hola y vamos a intentar pues llegar a ella de vuelta estaba cerca del faro aquí nota nueva últimas órdenes 12 de enero de 2018 ya han pasado cinco años desde la última vez que contactamos con el cuartel general hemos estado cumpliendo su última orden durante cinco años mantener la radio en silencio y esperar más instrucciones hemos recortado las raciones al mínimo pero nos quedaremos sin comida en verano la gente está al borde del agotamiento el incremento la actividad sísmica ha comprometido la integridad estructural del edificio nos estamos quedando sin tiempo fuera el ambiente empeora con rapidez la vigilancia por satélite confirma que los niveles efectivos de contaminación radioactiva son muchos más mucho más altos que los escenarios previstos se pueden contar con los dedos de la mano las zonas que quedan relativamente limpias en el hemisferio norte la más cercana a nuestra ubicación están más de 2.000 kilómetros teniendo en cuenta la situación actual no puedo seguir siendo responsable de la vida del personal estas son mis órdenes finales uno omitir la directiva 01 ponerse en contacto con el centro de supervivencia del gobierno en llamantado y exigir nuevas instrucciones teniendo en cuenta la situación actual dos si no recibimos dichas instrucciones en tres días abandonar el centro de comunicaciones y trasladarnos a la zona limpia más cercana no sé cómo vamos a cruzar los 2.000 kilómetros en nuestro estado actual aún así llegar allí es la única forma de que el personal sobreviva considerad esta mi carta de dimisión coronel ms markov es comandante del centro de comunicaciones vía satélite caspian 1 duro muy duro muy duro preparémonos para el copyright ahora que por fin tenemos los datos sobre las aglomeraciones humanas más extensas es obvio que nuestras esperanzas de encontrar una que no haya sido víctima de ataques serán la información confirma que la radiación hace que sea imposible vivir allí sólo novosibir si parece ser ligeramente pero mami mira lo que he dibujado jaja quién es soy yo es mi dibujo mira es un dibujo muy bonito investigadora señor kakimoba por favor llévese a la niña afuera esto es una reunión informativa vamos kiuli no puedes entrar aquí ven enséñame la foto fuera mientras esperamos sugiero que echemos un vistazo al territorio enemigo aquí y aquí son las luces de una ciudad sin duda si no fuera por la vale pues vámonos tendré que apagar de este momento no quiero que te quedes ahí atrapado apagando hay que volver echando leche de aquí no me muevo no me vayan a matar como siempre me vaya a matar yo a mí misma no la tripa pero no es tan fácil la tripa es que no habías abierto guapo no 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 que la tripa es que no habías abierto guapo no Vuelve a encenderlas El ascensor ha hecho su trabajo ¡Hala! La electricidad está fallando Pronto nos quedaremos a oscuras ¡Hom Saitom! ¡Dartyom! ¡Gyul! ¡Salgamos de aquí! ¡No nos atacarán si las luces siguen encendidas! ¡Venga, vamos! ¡Vamos a correr, chicos! Bueno, tenemos dos machas Así que hay que llevárselos al coronel Por cierto, te he traído el coche Está en el muño Es increíble que el ascensor aún funcione Con la de grietas que tiene el búnker Mi madre me contó Que tuvieron que realizar muchas operaciones ¡Qué brach med! Gracias, Saitom De nada Esto es para ti Padre me lo dio cuando era pequeña Damir dice Que hay una niña en vuestro tren Dásela a ella Quizá le traiga suerte ¿Por qué te vienes? ¿Qué vas a hacer aquí con esa pandilla? Bueno, tienes a los tuyos Tenéis mucha suerte La mayoría de los Munai Bailer salieron de incursión Las mejores tropas Si estuvieran aquí Ya estaríais muertos Pero ahora Tenemos la oportunidad Un Munai Bailer quiere decir algo así como petroleros ricos Extractores de petróleo Se escuchan Y yo te veré A la salvación Allí está la barrera que conocía Hasta el puerto Ana del día de andar por aquí Contacta con ella Es probable que haya descubierto algo interesante Vale Yo me quedaré E intentaré descubrir más Sobre esos extractores de petróleo Contactaré con la base Cuando tenga alguna información útil Vale Dime, Yul ¿Cómo se hizo ese varón Con el poder aquí? Bueno Adiós, Artyom Buena suerte ¿Qué? Adiós ¿Son esclavos por propia voluntad? Sí, sí Los Munai Bailer Insumieron protección A cambio de trabajar para ellos Y se lo tratan Los Munai Bailer Les dijeron que adoraran al llama sacrada Y de nuevo ellos accedieron Bueno Entonces no es que tuvieran elección Tenían la opción de luchar Luchar Pero no ser esclavos No todo el mundo está dispuesto a eso Esto ya sí que es Mad Max total Acceder al frenar Usa para salir Atención todo el mundo El varón está a punto de hablar Atención todo el mundo El varón va a hablar Veréis Acabo de hablar por radio Con el jefe de esa banda del tren Y no sé qué decir Para empezar Ese tipo es un coronel Como Dios manda Y no está aquí en un viaje de placer Ni hablar Ha venido en una misión Con orden del Mundo Supremo Aunque no entró mucho en detalles Dice que la misión es secreta Pero si pensáis que eso es todo Estáis muy equivocados A que no sabéis de dónde viene ese coronel Directo desde Moscú ¡Oh! Ay, no sabía mucho que no me reía tanto Pero aún hay más ¡Ese payaso quiere nuestra agua! Nuestro combustible Y derecho de paso Es un tipo razonable A cambio, el mando supremo promete recompensarnos más adelante Hacía tiempo que no oía tantas chorradas, muchachos No sé quién es ese coronel Ni quién le ha dicho que somos unos completos imbéciles Pero no podemos pasarlo por alto Así que, esto es lo que vamos a hacer Quien me traiga un miembro de la banda del tren con vida Será rico Siento curiosidad por tener un invitado de Moscú Descansen, el varón ha hablado Si es que Miller siempre la lía parda, ¿pa' qué le cuenta nada? Ostras Yo quería ir para acá, ¿me deja usted pasar? ¿Qué? ¿Qué le pasa? Que tengo ganas de cargarme un demonio Por lo menos a ti te puedo ver, no como al coronavirus Ahí me tenía que ver muerto, ¿no? Eso me pasa por meterme con un diablo Es que tengo ganas de cargarme un diablo No sé si es posible ¿Dónde anda? Voy a cargarme un diablo Toma, jódete ¿En serio? ¡Sí! No vaya bug, ¿no? ¿Habrá algo en el nido? ¿De interés? No me deja subir, en serio Después de todo el esfuerzo Matando al bicho este Mientras no nos caigamos Vale, bueno Yo quería ver una cosa por aquí Pero yo creo que es esa, ¿no? La que nos está señalando Luego volvemos para acá No hay nada, ¿no? Si te refieres a esto que está lleno de bichos Hemos hecho el viaje en balde Supongo que saldrán por la tarde O sea, por la tarde, por la noche Vale ¿Para qué me enseñarás esto? Vaya novedad Nada Cuidado No, aquí estamos ¿Cuál es la mayoría? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Esto qué es? ¡Suscríbete! Ahí veo a alguien ¡Joder! ¡Esto es un infierno! ¡Hay que tener los dos ojos bien abiertos todo el rato! ¡Y cansa un huevo! Me ha visto ¡Qué coño! ¡Por un momento no tomaré la... ¡Ahí está ese cabrón! ¡Sube! Te manejo a veces ¡Cómete esto mamón! ¡Joder! ¡Está muerto! ¿Está muerto... ¿Está muerto Artyom? No... Estás muerto tú Mierda ¡Cómete una bala hijo de puta! Me la he comido de verdad eh ¡Toma cabrón! No menos... ¡Prim plan! ¡Prim plan! ¡Prim plan! ¡Prim plan! No sé para qué apagó la luz hoy de día pero bueno... ¡Está muerto! ¡Atentos muchachos! ¡Prim plan! 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 No te escondas ahí Capullo Bueno, pues ya está He gastado más balas De lo que he obtenido Aunque a lo mejor ahí hay alguna cosilla más ¿Se podrá coger gasolina? A ver si aquí hay algo más que no está la pena Tampoco lo veo yo tan positivo esto ¿Qué más tenemos que volver por ahí? Bueno, pues nada Campamento explorado Vamos a bajarnos ya Y nos vamos para el coche Eso, vete Tuve unas ganas de limpiar las armas Que nos hacéis a la idea Ahora que lo pienso podía haber He sacado los prismáticos antes arriba Pero lo puedo hacer aquí también Para mirar a ver Vale, esto es una... Para dormir Vamos a dormir Pero vamos a beber un poquito de agua Que digo yo Que esta amable mujer Se podría haber venido con nosotros ¿No? Pero luego pensando Claro, tiene aquí Los esclavos son de su... Son su gente Entonces... Claro, normal Me gustaría poder... Cargarme al varón No sé si será posible Ha molado La misión del búnker Ha molado un montón Vamos Del centro de comunicaciones Ah, por fin Cosillas Una silla Vale Vamos a sacar los prismáticos ¿Esa es la vía? ¿O qué es eso? Debe ser donde anda el varón este Y ahí ya hemos estado Nada, vámonos Cogemos el coche Y nos piramos de este sitio Atención todo el mundo El varón está a punto de hablar Atención todo el mundo El varón va a hablar Bien Me gustaría hablar sobre el cañón cercano al manancial Donde los tribales salvajes atacaron a nuestros hombres Iván ¿Te importa un movimiento lo que estoy contando? Está muy bien que allí los esclavos se multiplicaran Sin que tuviéramos que mover un dedo Los prismáticos Pero tendríais que haberme los recolectado Antes de que se volvieran rabiosos ¿El resultado? Tribales atacando a los dioses del fuego Y eso supone el exterminio En serio Descansen El varón ha hablado Me pone como que saque los prismáticos Pero realmente No sé muy bien por qué me lo pone Vale Si seguimos rectos Vamos a seguir rectos Hoy toca explorar Tirón Tiene que haber algo por narices Estaría bien encontrar un banco de trabajo Pompón Tiene que haber algo por narices ¿Una más? ¿Qué es esto? ¿En serio? Pues ya está. Esto era lo que nos señalaba. No veo nada más interesante, la verdad. Yo iba para allá. A ver qué se puede. Ah, que está aquí. Esa tos, esa tos. Por lo menos de este he sabido salir y entrar rapidito. Un momento, Ana. Quiero mirar a ver... Bueno. ¿Qué pasa? Tienes mala cara. Mira mi guarida. En Moscú no teníamos tantos lujos, pero hace mucho calor. Creo que me va a dar un baído como a este pan. Bueno, pues he descubierto lo siguiente. ¿Qué has descubierto? ¿Ves esa grúa en el muelle? Hay alguien en la cabina. No lo veo bien, pero creo que me ha visto en cuanto ha llegado. Parece un buen lugar para vigilar nuestra base, así que deberías ir a echar un vistazo. ¿Ves ese barco desvencijado de ahí? El más grande, ese que está más cerca del agua. Bueno, pues no está desvencijado, sino que ha sido desmantelado con cuidado. He visto llegar al barco camiones con jaulas. Parece que es ahí donde los bandidos guardan a sus prisioneros. Está ese edificio de ahí, pasando el puerto. Parece una torre de control, pero no estoy segura. En cualquier caso, habrá bastante equipamiento allí, y puede que algo nos venga bien. Qué edificio. Conseguisteis los mapas. Damir y tú lo habéis hecho muy bien. Gracias. Seguiré vigilando las plataformas. Tú puedes elegir tu siguiente objetivo. Vale, pues hombre... Maldita sea. Ojalá pudiera sacarme toda esta arena de encima. Espero que salgamos pronto de este desierto. Pues vamos para allá primero. Si vas al puerto, hay una tirolina convenientemente colocada en la azotea. Vale, aquí... Ese es el tren. Pero vamos a hacer primero las misiones secundarias. Ten cuidado ahí fuera, ¿vale? Vale. Vale, pues... Vamos al siguiente. Estaría bien poder señalar. Vamos primero... Volvemos luego para acá. Vamos primero a coger la tirolina. Es que aquí la moza es francotiradora. Entonces supongo que nos cubrirá. Repito, necesito un banco. Vaya, a veces se queda bloqueado. No sé por qué. Subertión. Vale. Pues vamos por allá. No sé por qué. No sé. Leave. No sé. No sé. No sé. Vamos un poco mal de armamento Y demás, pero esto es lo que mola Ir caninos Creo que está en la torre, ¿no? Lo veo, solo un momento Recargando Mierda, se ha metido arena en el cerrojo Está muy duro Sal, Artión, hijo, sal No puedo salir de aquí ¿En serio me lo estás diciendo? ¿No voy a poder salir de aquí? ¡Oh, Dios mío! ¡Quiero morir! ¡No puedo salir, chicos! Me he metido aquí y no puedo salir A ver, ¿por aquí? ¡Ah! No, no me deja No me deja No me deja No puedo salir de aquí Ahora ¡Qué puta madre! ¡El cabrón es rápido! ¡No importa! Yo quería cositas Pues no sé dónde está el francotirador Pero yo a mi bola Aquí no hay nada No sé si no hay nada ¡No me deja No hay nada Y no hay nada No hay nada ¡No! Sí, 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 sí! ¡No tengo la mano! ¡No! No, no hay nada ¡No! Ni siquiera he visto dónde está Pero bien Pero dónde está el nido Es que yo no me he enterado de nada, Ana, hija Perdón Yo aquí no veo nada Entonces tenemos que registrar Supongo que es eso de ahí Ahí hay otra cosa, por cierto Supongo que a lo mejor Los asentamientos de los bichos Si te los cargas, los nidos o algo Sea otra misión, no lo sé Está vivo Está vivo, sí O está abajo Una radio Se ha quedado la música puesta ya Es por allá Es más por allá Será este asentamiento de aquí De bichos Oh no Ahí Vale Vale Estoy mirando a ver Para acá Estamos explorando Esto que es Joder, ya me ha dado la serpiente Es eso de ahí Es un asentamiento Bueno chicos Lo vamos a dejar aquí Vamos a guardar Porque yo llevo un rato Y me gustaría cenar Y esas cosillas Que hace la gente Muchísimas gracias Por vuestro tiempo Seguimos mañana Explorando todo el mundo De Metro Exodus Y un besote muy fuerte Chao, chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao